¿Está buscando formas naturales de retrasar el envejecimiento comiendo ciertos alimentos? A medida que envejecemos, nuestros cuerpos experimentan varios cambios, incluidos cambios en nuestra piel. Las arrugas y las líneas finas se vuelven más notorias, pero con una dieta adecuada, podemos revertir el reloj y adoptar una apariencia más juvenil. En el video de hoy, compartiremos contigo los 8 alimentos anti-envejecimiento para comer después de los 50. Bueno, si aún no estás en esta edad, entonces este es el momento adecuado para que comiences a cuidar tu alimentación si quieres decir adiós a las arrugas y mantenerte saludable y con un aspecto más joven incluso después de los 50 años. Antes de sumergirnos en la lista de alimentos anti-envejecimiento, es importante saber que acelera el proceso de envejecimiento. Factores como la exposición a los rayos UV, el tabaquismo, la falta de sueño y una dieta deficiente pueden contribuir al envejecimiento prematuro. Sin embargo, al elegir alimentos de manera inteligente, puede ayudar a disminuir los efectos del tiempo en su piel y salud en general. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los 8 alimentos que debes comer si quieres seguir pareciendo joven incluso después de los 50 años. 1. Aguacates. Los aguacates están cargados de grasas monoinsaturadas saludables que mantienen la piel hidratada y reducen la aparición de arrugas. También es rico en vitamina E, un poderoso antioxidante que protege la piel del daño causado por los radicales libres, ayudando a mantener una apariencia juvenil. Además, contiene fitoesteroles, un compuesto vegetal conocido por ayudar a reducir la inflamación. La inflamación crónica puede acelerar el envejecimiento de la piel, por lo que incluir alimentos con propiedades antiinflamatorias como los aguacates puede ser beneficioso. 2. Berros. El berro es rico en antioxidantes como las vitaminas A, C y E, que combaten el estrés oxidativo y el daño de los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro. Su alto contenido en vitamina C favorece la producción de colágeno, promoviendo la elasticidad de la piel y reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas. El berro también contiene fitonutrientes, minerales y propiedades de hidratación, lo que contribuye a la salud y vitalidad general de la piel. Además, tiene compuestos como el sulforafano que apoyan los procesos de desintoxicación del cuerpo, ayudando a eliminar toxinas que pueden acelerar el envejecimiento de la piel. Incorporar berros en su dieta puede ser un paso valioso para mantener una piel joven y de aspecto saludable. 3. Verduras coloridas. Las verduras coloridas como las zanahorias, los pimientos morrones y las batatas son superestrellas anti-envejecimiento porque son ricas en betacaroteno, un potente antioxidante que el cuerpo convierte en vitamina A. La vitamina A es crucial para la salud de la piel, ya que favorece la producción y reparación de las células de la piel. Ayuda en la producción de colágeno, manteniendo la elasticidad de la piel y reduciendo las arrugas. Además, el betacaroteno protege la piel del daño de los rayos UV y los radicales libres, que pueden acelerar el envejecimiento. Estas verduras también ayudan a lograr un tono de piel uniforme al controlar la producción de melanina, lo que resulta en una más suave. 4. Papaya. La papaya es una potencia anti-envejecimiento debido a su abundancia de antioxidantes, incluidas las vitaminas A, C y E, que protegen la piel del envejecimiento prematuro y las arrugas al combatir el estrés oxidativo. Contiene enzimas como la papaina y la quimopapaina que esfolian de forma natural, eliminando las células muertas de la piel y promoviendo una piel más suave. Con su alto contenido de agua, la papaya mantiene la piel bien hidratada, mejorando la elasticidad y minimizando las líneas finas. La vitamina C de la papaya también apoya la producción de colágeno, manteniendo la firmeza de la piel. Ya sea que se consuma o se use en el cuidado de la piel, la papaya ofrece varios beneficios anti-envejecimiento para mantener una piel joven y saludable. 5. Tomates. Los tomates contienen varias vitaminas y nutrientes, como la vitamina A, la vitamina K y el potasio, que promueven la salud y la vitalidad general de la piel. También son ricos en licopeno, un potente antioxidante que combate los radicales libres y ofrece protección contra la radiación UV, una de las principales causas del envejecimiento prematuro. Además, la vitamina C de los tomates favorece la producción de colágeno, favoreciendo la elasticidad de la piel. También tiene ácidos naturales que pueden ayudar a esfoliar la piel y aclarar las manchas oscuras, lo que lleva a un tono de piel más uniforme y un brillo juvenil. 6. Bayas. Las bayas como los arándanos, las fresas y las frambuesas están repletas de antioxidantes, incluidas las vitaminas C y E, así como fitonutrientes como antocianinas y polifenoles. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento prematuro. También contienen vitamina C, que favorece la producción de colágeno. De hecho, comer bayas con regularidad puede prevenir las arrugas de la piel y ayudar a mantener un brillo juvenil. Las bayas también son conocidas por sus propiedades iluminadoras naturales. 7. Pescados grasos. Los pescados grasos como el salmón y la caballa son ricos en ácidos grasos omega-3, que son esenciales para mantener la salud de la piel. Los omega-3 ayudan a reducir la inflamación, manteniendo la piel flexible y sin arrugas. Apoyan la salud de la piel al preservar la humedad y proteger contra la sequedad, lo que puede proporcionar protección solar. Estos ácidos grasos también promueven la salud del corazón y el cerebro y reducen la probabilidad de enfermedades oculares relacionadas con la edad. La incorporación de pescados grasos en una dieta equilibrada puede ofrecer un enfoque holístico para mantener la salud y potencialmente retrasar el proceso de envejecimiento. 8. Verduras de hoja verde. Por último, pero no menos importante, las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada se consideran alimentos anti-envejecimiento debido a su rico contenido de antioxidantes, que ayuda a combatir los radicales libres y protege contra el envejecimiento prematuro. Tienen un alto contenido de agua, promueven la hidratación de la piel y están repletos de nutrientes esenciales como vitaminas A, C y K y minerales que apoyan la salud y vitalidad general de la piel. Además, las verduras de hoja verde ayudan en la producción de colágeno, que es esencial para la elasticidad de la piel. Ralentizar el proceso de envejecimiento implica algo más que comer los alimentos adecuados. Estos son algunos consejos para ayudarlo a mantener un estilo de vida juvenil y saludable. 1. Mantente activo. El ejercicio regular es una de las formas más efectivas de mantener el cuerpo y la mente en buena forma a medida que envejece. Trate de hacer una combinación de ejercicios cardiovasculares, entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad. El ejercicio ayuda a mejorar la circulación, mantener la masa muscular y mejorar el estado de ánimo. 2. Duerme lo suficiente. La calidad del sueño es importante para la reparación y regeneración celular. Trate de dormir de 7 a 9 horas por noche para ayudar a su cuerpo a recuperarse y rejuvenecer. 3. Controla el estrés. El estrés puede acelerar el envejecimiento. Practica técnicas de reducción del estrés como la meditación, el yoga, los ejercicios de respiración profunda o la atención plena para mantener los niveles de estrés bajo control. 4. Limite el azúcar y los alimentos procesados. El alto consumo de azúcar puede provocar problemas en la piel y otros problemas de salud. Reduzca su consumo de alimentos azucarados y procesados para mejorar la piel y la salud en general. 5. Mantente hidratado. Una hidratación adecuada es crucial para la salud de la piel. Bebe mucha agua a lo largo del día para mantener tu piel hidratada y eliminar las toxinas. 6. Limite el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede deshidratar la piel y provocar un envejecimiento prematuro. 7. Limite su consumo de alcohol y beba con moderación. Ahí lo tienes, los 8 alimentos antiedad para comer después de los 50 y los consejos para mantener un estilo de vida juvenil y saludable. Recuerde, el envejecimiento es un proceso natural, pero puede envejecer con gracia con las elecciones correctas. Si este video te resultó útil, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para obtener más consejos de salud. Gracias por vernos y nos vemos la próxima.